Ey, ey, vos ando, vos apiad ahí un momento romántico, eh Lindo, que mirad, destino y gente de la Falle Institut, también, pero así la van De mani a puchera a la Falle Institut, eh ¡Arriba! Yo soy el rey del jazz and go-go, los mono-raiders, fin Más alto, tan, no hay de subir, esto me hace sufrir Yo quiero ser un hombre como tú, que no ha sido la cosa Yo quiero ser un hombre como tú, que no le fiel aceptan un hombre, más borridos Oh, show me too, quiero ser como tú Quiero andar como tú, un tanto más tú, shimmy, baby, mi radio Para tu salud, oh, grita a mí Si el fuego aquí me lo trae el rastro Vamos a ver, seguimos los arcos, venga, vamos, vamos hacia aquí, que nos volvemos de momento. Y a mí no me engañas, Kiko, otra te hicimos, yo y tú, y también luego, luego del hombre, y luego para ser romántico. Y dame el secreto de Nacho Rui, así como te lo hace, y tú lo digas, pero el rojo juego para tener poder, arriba, oliva, tú, yo y tú, yo sé como tú. Quiero andar como tú, andar como tú, siempre debí de la verja tu salud, oh, dime a mí, si él fue aquí, me lo traerías tú. Eso es meta esa prueba. Yo soy el líder, me sacó, me vas a morir, sí. Me salto ya, me de subir, y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú, que no me va a botar. Y como hombre yo, que hoy lees el tambor no me va a morir, oh, sufrir tú, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, andar como tú, siempre debí de la verja tu salud, oh, dime a mí, si él fue aquí, me lo traerías tú. Quiero andar como tú, andar como tú, siempre debí de la verja tu salud, oh, dime a mí, si él fue aquí, me lo traerías tú. Quiero andar como tú, andar como tú, siempre debí de la verja tu salud, oh, dime a mí, si él fue aquí, me lo traerías tú.